Germán, acabas de leer el libro de Santiago Muñoz Machado, titulado Cervantes. Te ha gustado el trabajo erudito, pero echas de menos, me dijiste, al gran autor que es Cervantes. ¿Podrías explicarte? Sí, bueno, tú ya lo sabes. Yo he luchado durante años y especialmente con las biografías de Galdós y de Lapardo Bazán por tratar de presentar al autor, de hacerlo vivir y no simplemente dejar que lo sepulten la infinidad de miles de artículos que hablan de si estuvo en este sitio, en el otro, de si habló con este, si le influyó el otro y tal, que lo sepultan y no le dejan hablar. De hecho, en el caso de Lapardo Bazán era absolutamente sorprendente que no se hablaba de sus novelas, se hablaba de lo que hacen los filólogos sobre ellas, ¿no? Y bastante en el caso de... Esencialmente es, en el caso de Cervantes de Muñoz, de este Santiago Muñoz Machado, es un libro lleno de erudición, con miles de notas y una bibliografía que ocupa doscientas páginas o algo así. El libro tiene mil y pico y el texto son seiscientos y el resto son notas y bibliografías. Con lo cual ya nos damos cuenta que aquí... Y esto pasa también con muchas ediciones que se publican en España de textos clásicos, en que hay más notas que texto. Y naturalmente, yo creo que nadie se ha iluminado demasiado de una nota, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que es una manera muy anticuada de la filología española, de... del romanticismo, de creer que lo más... Es un poco decimonónico. Claro. Lo más importante les parece siempre a ver qué es lo que dijo el autor, qué dijo, ¿no? Esto es imposible, es una cosa absurda, ¿no? Siempre van a buscar esa única fuente como si fuera un arca, un Buda al que hay que... Lo que hay que entender del autor, como de todos nosotros, es nuestra lengua, cómo se nos ha formado, el contexto de nuestras vidas... Es decir, no es lo mismo haber sido educado de una manera que de otra. Es decir, el contexto siempre da la vida a la persona. Bueno, pero yendo a Cervantes, que es a lo que me has preguntado. Como digo, en este libro uno puede saber todo lo que se ha dicho sobre Cervantes. Sin embargo, yo echaba de menos lo que a mí me parece fundamental en cualquier autor, y más aún en Cervantes. ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad humana que nos transmite? ¿Qué es lo que nos ha quedado de Cervantes? No son los artículos ni las ediciones, sino que nos habrá quedado alguna verdad humana. Por eso, a mí, por ejemplo, de Cervantes me queda eso, aquello que dijo, por ejemplo, tan maravillosamente explicó Américo Castro, ¿no? Cómo la novela El Quijote es un hacerse, ¿no? Tú la vas leyendo y vas viendo cómo cambia Don Quijote, ¿no? Y al cabo, como dice Don Américo, al final es Santiago Quijano el bueno, es un buen hombre, ¿no? Es decir, esa maravilla... Oh, por ejemplo, yo recuerdo de George Haley, el profesor de Chicago, que escribe esas maravillosas historias sobre cómo Maese Pedro está en la lucha entre Cervantes, el que cuenta de que si dice la verdad o no dice la verdad, etcétera. Que eso es parte del Quijote, ¿no? Que Don Quijote se autoengaña, ¿no? Pero ahí tenemos a Sancho, que le corrige y le trae... Ese es nuestro, la lucha entre la razón y la imaginación, ¿no? Eso para mí es... Por eso siempre he pensado que la edición del Quijote de Martín de Riquel es extraordinaria y la he usado muchísimas veces con mis estudiantes, porque van y las notas son muy sencillas, dicen, aclaran lo que en el texto, por el paso del tiempo, puede que no entiendas. Pero luego ahí está Cervantes, ¿no? Ahí está en sus personajes. Porque de Cervantes no nos olvidemos, no sabemos ni cómo se veía, todos sus retratos son falsos y de lo poco que sabemos de su vida, bueno, se ha especulado muchísimo, no voy a entrar aquí en algunos de los detalles, pero efectivamente él era un tipo extraordinario. En su vida, de lo que sabemos, pues es un tipo bastante normal y corriente, pero en sus novelas, sus personajes es lo que le dan vida. Y ese es mi Cervantes. Y creo que es el Cervantes de todo el mundo. Más vale leer 15 páginas de Don Quijote o de una de sus maravillosas novelas ejemplares, o de La Galatea, o del Persile, lo que quieras, que leer unas páginas de crítica que te llevan a nada. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, este Muñoz pone muy claramente la fecha de 1780 cuando se hace la primera edición, un poco limpia del Quijote, que la hacen en la Real Academia Española, basada en una inglesa, por supuesto, que habían hecho antes, pero habla de 1780, la importancia de la RACAEMA, pero nunca dice algo tan importante como que a mí me parece, y es que en 1780, bueno, pensar en la Revolución Francesa, pensar en el nacimiento del nacionalismo español, va a venir la Constitución, es decir, el Quijote como una expresión del nacionalismo español. Por eso se hace, porque es una manera de presentar a Europa o de devolverles y decirles aquí estamos los españoles. Nosotros creemos en esta verdad humana que presenta el Quijote, la capacidad de con la imaginación superar lo que a veces la realidad y la razón te dicen que es así, pero que no lo puedes aceptar. Y ese para mí es Cervantes. Y ese Cervantes, como Galdós o como la Pardo Bazán, a veces no están recogidos por la filología. Muy interesante, Germán. Son dos maneras muy diferentes de entender lo que es una biografía. Muchas gracias. 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 Gracias.